Buenos días desde el albergue El Cervar y la Luna. He dormido perfecto. Gracias, Mar, por tener este oasis. Muy cálida y agradable esta sala de meditación. Sita y media. Listo. Están montando esta parte que es como recibidor del albergue. Aquí a pie de camino. Voy a comer otro trozo de turrón de Granada. Sonia. No hay nadie que pedir permiso, pero están buenísimas. La casita en lo alto de la loma. 9 de julio. Estoy llegando a Villafranca de Bierzo y no he visto ni a un peregrino. En la edad media, esta puerta, para los que venían muy malamente, muy enfermos, pues les valía como si llegaran a Santiago, a la puerta del perdón. Pues me quité los manguitos cuando hacía sol y toda esta zona que está en umbría. La verdad es que hace fresquete, ¿eh? Aquí cerca del río. Llevo 13 kilómetros y medio y son los primeros peregrinos que veo. Inevitablemente ahí están, tomando cervecita. Y los chiquillos que llevan el rastrillo en las pardas, para que se les seque la ropita. El perro tiene calor y se ha metido en la fuente. Ahí va. Ha salido. Ha salido. El cóndex. Ha salido. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Ha cogido el atajo. Los chiquillos han que lo atrasca, ¿no? Tienen... Con musiquita y todo. ¡Andra princesa! Qué bonitos se vean las mestas en esta época del año. Cerca. Qué bonitas tienen las casas. Ya me dijeron que están reformando el castillo este. Está por aquí cerca. Yo nunca lo había visto. Están 300 metros para llegar y se acaba de romper el cordón. Ha esperado justo, justo mi llegada. Está Mariano que venía a recibirme. Grande, grodo, grodo. Muy grodo, grodo. Alberga el paso. Ahí están los promotores. Está maquinando que echarle al arroz. De todo. Ahí, échale, échale. Que no falte de nada. Toma dentro. Bueno, el interior es cojodudo, ¿eh? Tobago, banquito, suelo de tarima. Y lo curioso es que los... Los enchufes están dentro de la taquilla para que no roben nada. Nunca lo había visto. Ya estoy limpito. He puesto toda la ropa a lavar. Me he dejado esto lo único. Me han prestado un pantalón. Y este es el sitio. Para nosotros solos. Espectacular. Esto no lo habéis visto nunca. En el huerto, una flecha de lechugas. Bueno, he intentado andar con zancos. Y la cosa no... No ha podido ser. Pero bueno. Vamos a hacer ahora cata de... De whiskeys. De whiskeys. De whiskeys. De whiskeys. Ahí lo dejo. Hay los nombres en inglés. La Frag. La Frag. Glen Friedrich. Glen Friedrich. Y Glen Rhodes. Y Glen Rhodes. Ahí lo dejo. Estamos empezando por el más suave. Glen Rhodes. Suavecito. Chocolate, vainilla... Que vaya despacito, despacito. Que entre despacito. Muy poco ahumado. Este es el más ahumado de todos. Ya llegaremos. Y eso es la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver cómo acabamos. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Tu irremediable dolor La fiesta está en la terraza De Blas Estamos a los pies del castillo del Sarracín Que es aquel allí Que no lo vais a ver Porque yo llevo un rato Y no lo veo Pero bueno, está Pero está Y aquí están estos tres mangarrianes Que me están Me están Tocando El fa sostenido Tócame el fa sostenido A ver si hay cojones Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Sí ¿Cómo lo domina? ¿Has visto? Pero ya hace tiempo No me has dejado Probablemente Me has olvidado No sé qué aventuras correré sin ti Si es tu señora Allí Me has olvidado ¡Gracias! Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Y subo al bater que hay arriba en el bar Y la empiezo a pear y me echo a reír Y sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia Y baja por una tubería Pasa por debajo de tu casa Pasa por debajo de tu familia Pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y llega un río La bebe el pastor La beben las vaquitas Riega los campos Mi agüita amarilla 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 Y llega al mar Llega al mar Juega con los pececillos Juega con los calamares Juega con las medusas Y con las merluzas Que tú te comes De agüita amarilla De agüita amarilla La 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 Gracias.